El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, se mostró sorprendido luego de recibir una carta del registrador delegado para asuntos electorales. Según la registraduría, no se cuenta con los recursos para financiar la consulta popular del área metropolitana del oriente antioqueño, pese a que ya se había anunciado la convocatoria. Esta es la carta que recibió el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, con copia de los alcaldes de los 13 municipios convocados a la consulta popular para aprobar o no el área metropolitana del oriente el próximo 15 de diciembre. En esta se aduce lo siguiente. La entidad se encuentra en la imposibilidad de cumplir con su misión y garantizar la democracia participativa por no contar con el presupuesto para adelantar la votación de la consulta popular en el oriente antioqueño. Yo lo único que espero es que el gobierno nacional nos siga diciendo que no tiene plata y que todo lo tenemos que hacer en las regiones. Esa es una peste del centralismo, esa es la bacteria centralista que no deja funcionar este país. Según el gobernador, ese anuncio sorprende, teniendo en cuenta que estaba ya anunciada la consulta popular. Necesitamos que Oriente siga teniendo bellas aguas, que tenga buena movilidad, que hayan espacios verdes, que hayan carreteras razonables y buenas. La jornada democrática tras ese anuncio quedó en suspenso, pues aún no se tiene la definitiva de su realización. Los costos ascienden a los 4 mil millones de pisos. Los costos ascienden a los 5 mil millones de pisos.